La solución es lita Bien chicos, ¿cómo se suman fracciones? Así de sencillo, aplicas el método de la mariposita Profesor, ¿cómo es esto? Así mira Una lita, otra lita, su antenita y su pantita Profesor, ¿cómo funciona? Le pones la palabra por nada más Así de sencillo, mira, 7 por 3, 21 4 por 5, 20 Profesor, es más, ahí está Profesor, pero las antenitas hay que sumar Antelita más antenita, no digas 2 antenitas Acá es 21 más 20, sería 41 Profesor, ¿y las patitas? También se multiplican Patita por patita, 4 por 7, sería 28 Y esa es la respuesta en una línea No está completo si no te dejo una tarea Tú también practicas, suma disfacciones Con esto de la mariposita Recuerda que si entendiste, revisa los demás videos de mi canal Son más chibres, nos vemos, chuchú